Yo les doy la bienvenida desde el centro de la capital del departamento del Cesar llevándoles a ustedes toda la información acontecida en esta zona del Caribe colombiano y se registra la primera víctima, el primer caso de muerte por dengue en la capital Vallenata. Se trata de un menor de edad que ingresó a una clínica de esta ciudad pero por sus complicaciones lamentablemente falleció. Estuvimos analizando toda la situación del menor de seis años el cual ingresó el día 5 de febrero a la clínica, presentó síntomas desde el 1 de febrero inmediatamente fue hospitalizado y se hizo el protocolo respectivo de atención. El niño se complicó, lamentablemente falleció, se le tomó muestra de hígado para la biopsia que debe estar analizada en Bogotá en el Instituto Nacional de Salud para confirmar que realmente haya muerto por dengue. Sí, inicialmente inició con un cuadro clínico similar al protocolo de dengue se clasificó de esa manera como dengue sin signos de alarma a medida que el niño fue evolucionando pues se le cambió a dengue con signos de alarma y finalmente la mortalidad por dengue. Precisamente ante el alarmante incremento de casos de dengue en el departamento y en Valledupar, las Secretarías de Salud continúan realizando labores de prevención y socialización en la comunidad y en los distintos centros de salud. Somos, como te digo, Valledupar es la cuarta ciudad en presentación de dengue en el país. Eso nos tiene con el bombillo rojo activado, el bombillo de alerta. Hasta el momento llevamos un poco más de 680 casos en la semana 4 de presentación del dengue. La mayoría de los dengues han sido dengues con signos de alarma y créeme que estamos haciendo medidas masivas. La capacitación a cada una de las instituciones prestadoras de los servicios de salud incluyendo a las entidades administradores de los planes de beneficio que deben tener puestos los signos de alarma y activar todos los protocolos de atención. Trabajar en conjunto con cada una de las secretarías municipales para mantener esa vigilancia y al mismo tiempo para implementar las estrategias de control químico, tanto en agua como control químico en ambiente para que podamos así también poder activar el vector en las comunidades que se presenten. Según la Secretaría Local de Salud, durante el 2019 se presentaron dos casos de muerte por dengue en la capital Vallenata. Sin embargo, seguirán con las labores de vigilancia y prevención para evitar que estos casos sigan aumentando en todo el departamento.